Hola, ¿qué tal? Hoy yo te traigo un ejemplo más de los ángulos en posición normal. Observa el siguiente. Dice, de acuerdo al gráfico, calcular esta expresión. K igual 5 coseno de alfa menos coseno de beta. ¿Cuánto vale esto? Para eso, lo que tú tienes que hacer, por ejemplo, alfa, mira. Te dan un punto de su lado final. Este es su lado final, este es su lado inicial. Te dan un punto de lado final. Lo que tienes que hacer a partir de ese punto, tienes que bajar, esa perpendicular tiene que ser desde el punto hacia el eje X, así. Igual tienes que hacer con el otro lado final. Este ángulo beta es un ángulo que está medido en sentido antihorario, pero no hay ningún problema. Lado inicial, y este sería su lado final. Desde este punto, de su lado final, que te han dado como dato este punto, desde ahí baja siempre una perpendicular dirigida hacia el eje X. Vamos a hacerlo entonces. Mira cómo quedaría. Ahí están trazadas las perpendiculares. Ahora lo único que hacemos es, vamos a colocar los datos. Este menos 24, el primer valor, siempre va en el eje X. Es el valor de la excisa. Te está indicando de que este valor es 24 unidades. Y el menos nada más te indica que está de este lado para la izquierda. Entonces eso lo ponemos acá. Y este valor, el 7, es la ordenada. Es el valor del que está acá. Que también lo puedes ubicar si gustas aquí, en lo mismo. Entonces ahí colocas el 7. Igual hacemos por acá. Este es en el eje X. Este es el valor de la excisa. Quiere decir que esto es menos 4. Y este de acá es vertical, es en la ordenada, es este. Este es menos 3. Y el menos nuevamente te indica que está de aquí para abajo. Cuando está de acá para arriba, es positivo. Mira, en este tipo de problemas, ya te había hablado en el video anterior, de que a pesar que alfa es un ángulo que está acá, es un ángulo del segundo cuadrante, se dice. Porque su lado final está ahí, en el segundo cuadrante. Para tú hallar las razones trigonométricas, yo te recomiendo que supongas que este ángulo que está acá, en el triángulo, rectángulo, supones que este es alfa. Y de ahí nada más calculas las razones trigonométricas. Pero para ello necesitamos calcular esta hipotenusa de ese triángulo. Entonces, si vamos a calcular eso, hay dos maneras. Una manera es aplicando Pitágoras. Tengo los catetos, aplico Pitágoras y hay yo aquí. Pero hay otra manera. Ese triángulo que está ahí es un triángulo conocido, que siempre lo utilizan en los problemas. Es un triángulo pitagórico. ¿Por qué le llaman así? Sí, son llamados así aquellos triángulos que tienen, triángulos rectángulos, que tienen sus lados, que son números enteros. Este es uno de ellos. Cuando tú veas que un cateto es 7, el otro es 24, la hipotenusa va a medir 25 unidades. Apréndete ese triángulo, porque a cada ratito aparece. El triángulo de acá ya hemos hablado varias veces. Es el triángulo de 3, 4 y 5. Acá sería 5, entonces. Un detallito es que la axisa, la ordenada, pueden ser negativos, pueden ser positivos, pero la hipotenusa, la hipotenusa, que realmente es llamada aquí el radioventor, siempre va a ser positivo. ¿Ya? Entonces, con eso, es fácil ya calcular el valor, lo que me piden. Simplemente, el coseno de alfa, me imagino que alfa está acá, y el coseno sería cateto adyacente, cateto que está al costado, este, menos 24, sobre la hipotenusa, que vale 25 ahí, menos el coseno de beta, el coseno de beta, beta igual, me imagino que beta es este, este es beta, ¿ya? Este es beta, este es beta, me imagino así. Su coseno sería, su coseno sería, cateto adyacente, cateto del costado, menos 4, sobre la hipotenusa, de ese triángulo, que mediría el signo. Y ya está. Lo demás es operativo, nada más. Opero esto, quinta, va a quedar menos 24, abajo queda un 5, y acá queda así, queda más, eso que está ahí, finalmente estoy terminando, y ese sería la respuesta. Así se hace este tipo de ejercicios, son sencillos, como puedes ver. Me voy. Si es que has aprendido algo, si es que te ha gustado, entonces, no te olvides, de apoyarme con una suscripción, para seguir avanzando, en estas enseñanzas. Así un placer estar contigo, me voy. Chao.